Nos encontramos en la décima Fiscalía Provincial Penal de Libanote y en este momento sale la madre de Sheila Cóndor, acompañada por su abogado, el doctor Aarón Alemás. El día de hoy, como ustedes han podido advertir, ha sido la declaración de mi patrocinada para poder ratificar su denuncia sobre el delito de omisión funcional por parte de esos efectivos policiales que rehusaron el de poder llevar a cabo justamente la denuncia y el trámite respectivo. Y número dos, para también esclarecer el hecho respecto a un encubrimiento personal para que se le pueda dar, en este caso, la oportunidad al hoyo exiso, feminicida y patrocinada para que pueda eludir la justicia penal peruana. Ahora, para empezar, quiero felicitar al fiscal responsable del presente caso que ha llevado a cabo una buena investigación, o lo viene realizando de manera correcta, hago referencia al doctor que ha podido llevar a cabo esta diligencia. El doctor, en este caso, se ha pedido a León, es Alejandro León. Alejandro León, el fiscal justamente de esta presente causa que cambia totalmente nuestro paradigma respecto al otro fiscal que está llevando a cabo el caso de feminicidio y encubrimiento personal, porque acá sí hemos visto, al menos de propia mano, y se lo voy a explicar, que hay una debida investigación. Para empezar, nosotros hemos podido advertir que ha habido en la presencia, en la constitución, incito, de este fiscal en la comisaría de Santa Luz Mila, que era lo fundamental, lo primordial, como un acto de emergencia, acto inaplazable, y que no lo hizo el otro fiscal. Este fiscal sí lo ha llevado a cabo, y sobre ese hecho, ha podido recabar pruebas fundamentales para nuestra teoría del caso. Y cuáles, por ejemplo, los apetidos policiales que estarían en ese momento, lógicamente, llevando a cabo su función y que habrían perjudicado a mi patrocinada. Número dos, los números isolares que ellas podrían mantener conversaciones, lógicamente, con esta persona que también ha sido declarado como feminicida. Lo segundo, y acá lo importante también, el fiscal de turno, el fiscal que está viviendo la presencia de causa, también nos ha podido, y esto es lamentable, dar recién la información de lo que nunca pudimos tener con el otro fiscal. Es decir, recién con este fiscal, tenemos los actuados de toda la carpeta fiscal, a pesar que el otro fiscal, cuando lo solicitamos en su oportunidad, nunca lo ha hecho hasta la fecha. Segundo, hay también, a su vez, una buena investigación, porque el momento de llevar a cabo las preguntas que se le ha podido formular en mi patrocinada, son dirigidas a esclarecer la verdad, es decir, para que se pueda hallar la determinación de las responsabilidades respectivas. Y como ha hecho mi referencia en mi patrocinada, dentro de ese listado, entre esa gama de personas que están ya identificadas, por lo menos una, tenemos a la certeza al día de hoy, que es un suboficial de tercera, apellido Carrera, en el que ya se ha podido determinar que esta persona tendría cierta implicancia con medios probatorios fehacientes de alguna eventual responsabilidad, por lo menos de la omisión, y está por esclarecerse también su encubrimiento personal. ¿Por qué? Porque esta persona, según lo que refiere mi patrocinada ante la justicia, es que también habría tenido conversaciones antes y durante con esta persona que fue el feminicidio patrocinada, para que él pueda eludir la justicia penal peruana. ¿Por qué? Porque le habrían indicado que ya habrían contado con las cámaras, ya sabían sobre la información que estaba inocente por la ciudad, y obviamente ese era un aviso para que esta persona pueda llevar a cabo la vida. Señora Elsa, disculpe, hay algo más que nos quiera decir. Sabemos que este es un momento bastante complicado. Lo que quiero hacer es justicia para mi hija, porque la comensaría de allá de Santa Luz Mila no merece esa justicia, porque no hay apoyo de ahí, de esa justicia. Por su culpa, de esa comensaría a mi hija, lo han hecho en qué manera, por ese... Quiero justicia, por favor, para mi hija. Lo que yo quiero... No quisiera que hay más madres que, así como yo sufro, que yo hoy perdí a mi hija tan joven, no quiero que sufran otras mamás, por favor. Eso es lo que yo pido, justicia bastante para mi hija.